He tratado de seguir en esta ciudad Fingir que todo es igual, que nada ha cambiado ya He buscado cómo seguir, ducharlo igual Ir para adelante, sin importar lo que pase Pero ya nada es igual, el miedo y toda esta ansiedad Dublan mis razones, voy perdiendo emociones El hombre que solía ser, pierde batallas a una vez El miedo es constante, me siento distante Pero tu amor es más que suficiente Tu sonrisa clara en mi mente Tus caricias me devuelven la fe Y me levanto otra vez He tratado de inventar un mundo igual Donde no exista el dolor Donde no exista la maldad Hemos jugado a hacer que todo esté igual En nuestra burbuja Se respira una tensa tranquilidad Y en este corazón no hay nada más que dar Los gritos y mi ansiedad Me dan dos razones para soltar y renunciar Pero tu amor es más que suficiente Tu sonrisa clara en mi mente Tus caricias me devuelven la fe Y me levanto otra vez ¡Gracias! 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 Tu amor es más que suficiente Tu sonrisa clara en mi mente Tus caricias me devuelven la fe Y me levanto otra vez ¡Gracias! ¡Gracias! Tu amor es más que suficiente Tu sonrisa clara en mi mente Tus caricias me devuelven la fe Y me levanto otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!